El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le dijeron, vete de aquí, porque Rodes quiere matarte. Él les contestó, vayan a decirle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana, y que al tercer día terminaré mi obra. Sin embargo, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no conviene que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que Dios te envía. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, pero tú no has querido. Así pues, la casa de ustedes quedará abandonada. Yo les digo que no me volverán a ver hasta el día en que digan, bendito el que viene, en nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Ayer hablábamos de cómo el Señor, a través del Espíritu, actúa de la mejor manera para nosotros. Hablábamos, por ejemplo, del cuerpo, que el cuerpo en su sabiduría va a tratar de mantener la unidad, el funcionamiento de todos los órganos. Pero si hubiese algún problema, pues va a sacrificar los menos importantes por los más importantes. Lo explicaba yo con el frío. Los órganos internos tienen que mantener una temperatura. Los órganos internos tienen que mantener una temperatura. Por eso cuando hace frío, las manos se ponen frías. Y los pies y la cara. ¿Por qué? Porque está sacrificando el calor externo, el calor de la piel, para que cuando la sangre pasa por el sistema externo de circulación, tenemos dos circulaciones, la exterior y la interior, o sea, la que va sobre la piel o abajo de la piel, a través de ella perdemos calor. Entonces, el cuerpo no quiere que pierdas calor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cierra sus conductos y todo el calorcito se queda en los órganos. Pero sacrifica las manos y estás, que no te puedes calentar y los pies. Imagínate que tú tuvieras la capacidad de elegir qué es lo que vas a hacer. ¿Cuántas mujeres? A lo mejor por vanidad. Ahí me veo muy pálida. ¿Te estás muriendo de frío? No, yo no quiero ir, y hace que la sangre vaya a la cara y a las manos. Pero pones en peligro tu vida. Y a lo mejor te mueres por coqueta. Obviamente, gracias a Dios, pues no tenemos ese control sobre el cuerpo. Pero en la sabiduría del cuerpo se va respondiendo. Entonces, también les explicaba cómo muchas veces a nivel de la salud, pues cada vez hay más herramientas para diagnosticar. Desde las más antiguas como las más modernas. Y aún así no siempre se logra. ¿Por qué? Porque a veces vemos a la persona como un hígado, o un corazón, o un cerebro, o un riñón. Hay que verlo en la unidad. Y si lo vemos en la unidad, pues tendríamos que aprender a valorar lo que es más valioso. Y lo más valioso, pues siempre será el alma. Porque no solamente somos cuerpo. No solamente somos sentimientos. No solamente somos pensamiento. También somos espíritu. Y al final de cuentas, lo más valioso es el espíritu. Porque es lo que va a quedar. Y es lo que vamos a presentarle a Dios nuestras obras. Y es el espíritu en la resurrección, obviamente con un cuerpo glorioso, pero el que permanece. Y obviamente, cuando entendemos esto, pues a veces hay que sufrir. Tiene que sufrir las manos. Me estoy refiriendo a los sentimientos. A lo mejor, es que no quiero sufrir. Es que no quiero tener esto. Pero veíamos como San Pablo decía una frase muy interesante. Que el espíritu es el que conoce y acude a asistirnos en nuestras debilidades. Es el espíritu. Y las debilidades muchas veces, obviamente la enfermedad y todo lo que padecemos muchas veces por nuestra zoncera. Por nuestra manera de comer. Por nuestra manera de vivir. Por nuestra ignorancia. O porque nos hemos dejado arrastrar por las pasiones, los miedos, los pecados. Y todas estas situaciones de los vicios. Pero dice que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y es el que intercede por nosotros. Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios conoce profundamente los corazones. Sabe lo que el espíritu quiere decir. El espíritu habita en nosotros. Y es el espíritu que habla al Padre para que el Padre actúe en nosotros. No es que Dios mande un problema o una enfermedad. Pero Dios en medio de eso puede hacer algo extraordinario. Y dice. Sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Entonces a través del espíritu sabemos que esta enfermedad. Que a lo mejor yo me provoqué. O que otro me provocó. O esta injusticia. O esta situación. Va a acontecer para bien. ¿Cuál es la forma para poder que esto se logre? Amar a Dios. Amar a Dios. Porque cuando amas a Dios. Confías en Dios. Crees en Él. Y sabes que de esta situación dolorosa que tú no quieres. Como es la enfermedad. Como es el problema de la infidelidad. Como es la injusticia. Dios puede hacer de esto cosas buenas para mi salvación. Y la salvación de los seres queridos. Pero como no lo vemos. O no lo comprendemos. O no nos interesa. Pues caemos en la desesperación. Y luego hablamos del proceso de la salvación. Que son los pasos de la salvación. Que ya no voy a retomar. Porque si no se me va a ir todo el tiempo. Dicho esto. Continuamos con Pablo a los romanos. Y entonces. Ya sabiendo todo esto. Y como Dios actúa a través de la salvación. Decíamos. Dios predestinó. Nos predestinó. Primer paso. La predestinación. No es el hecho que ya está escrito. Lo que te va a pasar. Y aunque hagas lo contrario. Te va a pasar. No. Eso es. Esa es malo. No es lo que nosotros creemos. Muchos dicen. Bueno. Es que ya Dios decidió. Si tú te vas a condenar. Y aunque te portes bien. Te vas a condenar. Entonces ya está predestinado. Esa predestinación no se refiere. Se refiere al acto que fuiste creado. Para estar con él. Ese es tu destino. Pero tienes la libertad de no aceptarlo. Entonces Dios nos predestinó. Y al predestinarnos. Quiere decir que nos llamó. Llamó. Y a los que llamó los justificó. Y a los que justificó los glorificó. Dios me ha predestinado. O sea. Me llamó para estar con él. Pero yo no puedo llegar solo por mí. Reconozco que no puedo. Entonces tengo que ser justificado. Justificado quiere decir que ya se pagó la entrada. El boleto para entrar al cielo. Y el boleto lo pagó Jesús en la cruz. Como si yo los invito al cine. Pero pues no les doy el boleto. Pues que chistoso. Por sus caras bonitas. No los van a dejar entrar al cine. Tienen que tener la justificación. Que ya está pagado. Cristo pagó el boleto. Y los que lleguen a la presencia de Dios. Que es lo que vamos a celebrar el día de mañana. Con la fiesta de todos los santos. Todos los que ya llegaron. Van a ser glorificados. ¿Qué significa? Van a ser llenos de la gracia de Dios. Ahora. Vicho esto. Y entendido esto. ¿Qué es lo que nos dice Pablo ahora? Continuación de lo de ayer. Si Dios está a nuestro favor. ¿Quién estará en contra nuestra? Si yo no entiendo. Lo que hace el Espíritu. Si yo no entiendo. Lo que es el plan de salvación. Estas palabras. No las voy a entender. Y las voy a malinterpretar. Dios me va a proteger. Entonces yo puedo hacer lo que quiera. Al final me va a perdonar. No. Dios es tan bueno que no condena. O yo me puedo ir a meter a la boca del lobo. Al fin Diosito me va a proteger. No nos hagamos tarugos. O sea. No es así. Si Dios está conmigo. Pero también yo tengo que estar haciendo lo que Dios me pide. Estar en coherencia. En congruencia. Con la divina voluntad. Pero viene el planteamiento. ¿Quién estará en contra mía? No quiere decir que no va a haber cuestiones en contra. Pero quiere decir que con Cristo soy más que un vencedor. Entonces dice. El que no escatimó a su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo? Junto con su hijo. Esa es la pieza clave. Porque yo puedo pedir cosas que no vayan de acuerdo a lo que Jesús hizo. Pues entonces no se me va a conceder. O que yo estoy pidiendo cosas que no me van a ayudar a la salvación de mi alma. Entonces Dios me va a conceder todo lo que sea necesario para mi salvación. Junto con su hijo que es el que me atrae la salvación. Una manera muy simple de entender esto. La mamá que va limpiando la casa. Y atrás vienen tirando todos los hijos. Oye, ¿para qué limpio? Sí, pues están tirando todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, si el Señor vino a salvarnos. Si nosotros nos alejamos. Si nos estamos condenando. Pues ahí ya no funciona esto. Pero el planteamiento es este. Sabemos que tenemos que enfrentar todas estas situaciones. Pero no es lo mismo enfrentarlo solos. Con la conciencia de la salvación y la fuerza del espíritu. Dice. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Todos cometemos pecados. Todos le hemos regado. Pero si tú te has arrepentido y tú has purificado, reparado el daño hecho. Pues, ¿quién te puede acusar? Existe el daño, pero ya fuiste perdonado. Obviamente, la reparación muchas veces nosotros no la podemos hacer. Por eso ganamos indulgencia plenaria. Para poder reparar. Y es Jesús el que nos da la indulgencia plenaria. Se puede ganar en los días específicos, por ejemplo, el sábado, el ir al panteón, pero estando en gracia, confesado, comulgado, participar y hacer una oración en el panteón, en el cementerio, te gana indulgencia plenaria. O sea, ya, aunque hayas cometido los peores pecados, no son como nosotros, ¿no? Perdono, pero no olvido. Ah, me hiciste este infeliz. No creas que se me ha olvidado y te lo voy a estar recordando. No, el Señor ya te perdonó. Pero nadie te puede acusar. Nadie. Y dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y ha estado a la derecha de Dios para interceder por? Pues si es lo que quiere es que te salves, no quiere condenarte. Pero tú tienes que hacer conciencia de lo que hablábamos ayer y que trate de explicarles ahorita. Ahora, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Pareciera que nada, el que puede apartarte del amor de Cristo eres tú, porque le das más prioridad a lo demás. Fíjense lo que dice Pablo. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones. Hay gente que se aparta de Dios por las tribulaciones, le da más poder a las tribulaciones. Entonces, cae en la ansiedad, cae en el miedo, cae en el... Es que no quiero pasar, es que quiero que se solucione. Y por eso se obsesionan. Las angustias. O sea, quiere decir que esto no va a desaparecer, vas a enfrentarlas. Pero esto no me tiene que apartar de lo que Cristo me está ofreciendo. Si yo lo permito, pues obviamente voy a terminar completamente alejado. ¿Qué podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. O sea, hablar del peligro de la espada. Pablo murió con la espada. ¿Quiere decir que Jesús le falló a Pablo? Porque no lo apartó de la espada. No, no lo apartó de la espada. Pero lo apartó del miedo a la muerte y de condenar su alma. Y él enfrentó su muerte con eso. Por eso, ni el padecer, ni el sufrir, ni el morir, me tiene que apartar del amor de Dios. Por eso es tan importante entender la fuerza del Espíritu y el plan de salvación. Para que cuando enfrente los problemas y enfrente las dificultades, no me agarre mal parado. Incluso las confusiones que se están dando. Yo me he puesto a oír a varios sacerdotes que tienen esta cuestión de hacer videos. Los comentarios que cada uno ha hecho sobre lo de la Pachamama, sobre el Papa, sobre el sínodo. ¿Los oigo? ¿Los observo? Ok. Yo nada más digo, hay que esperarnos. Hay que orar y esperarnos. Todavía a ver qué sucede con lo del sínodo, que es el documento oficial que va a sacar el Papa. Que si hay confusión, sí la hay. Que hay cuestiones que no se debían haber dado, sí las hay. Pero mejor vamos a orar. Y hay que conocer nuestra fe para que no nos engañen. Así sea obispo, sacerdote, cardenal, lo que sea, y Papa, que pudiera decir algo que sea contrario a nuestra fe. Uno de los sacerdotes decía algo muy cierto. Dice, bueno, hasta la fecha no ha habido un Papa en toda la historia de la Papa que haya caído en herejía. Que haya caído en cuestiones inmorales es otra cosa. Y decía el sacerdote, bueno, ¿por qué? Porque las palabras de Cristo y las puertas, los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Hay que confiar. Pero si vinieran esas circunstancias, estos no son mantenernos firmes en lo que ya conocemos. Pero si yo no conozco mi fe, pues estas tribulaciones, estas confusiones me van a apartar. No, si por eso yo no creo en la iglesia, que quién sabe qué, y termino más perdido que nada por la confusión. Por eso dice Pablo, ¿quién podrá apartarnos? Ahora dice, ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos. La victoria no es que no vas a tener eso. A veces sí vas a vencerlo y ya no lo vas a tener, pero otras veces vas a seguir. Pero esto no me va a apartar de mi fe, de mi confianza en Dios y de la meta que tiene para mí la vida eterna. Soy victorioso cuando puedo cargar la cruz. Soy victorioso porque a pesar de lo que vivo, no me aparto de mi fe y me confianza en Dios. Soy victorioso porque muero creyendo en Dios y en la vida eterna. Y entrego mi vida y entrego todo. Soy victorioso porque doy testimonio en medio de todo esto de que Dios está conmigo. Esa es la victoria, la victoria de la fe, de la esperanza y la caridad en medio de todas estas situaciones. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Una de las cosas que les decía del plan de salvación que veíamos ayer es, o sea, decía el texto, esta frase interesante. Todo contribuye para bien de los que aman a Dios. ¿Cuál es el primer paso antes de amar a Dios? Saber cuánto Dios me ama. Y saber de cuánto Dios me ama me lleva a amar a Dios. Y de todo este amor de Dios dice, dice ayer, decía ayer, ya sabemos que todo, 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 lo bueno y lo malo, todo, todo contribuye para bien de los que aman a Dios. Y por eso dice aquí, ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. La fuente de lo que yo hago, la fuente de lo que yo vivo, la fuente de lo que yo soporto es el amor de Dios por mí. Y tengo que crecer en ello, tengo que meditar. Es como cuando está la parejita, hoy no me dijiste que me amas, ahí sí te amo, ahí sí siente, ahí sí me ama y se pende todo bien emocionado. Bueno, pues meditar ese amor de Dios que todos los días te lo grita en la misa, te lo grita en tus oraciones, te lo grita en el amanecer, en todo lo que te ha dado. Pero como somos tan mal agradecidos, como somos tan ciegos, todavía porque Dios permite esto, porque Dios me manda. Y con ganas de agarrarte a cachetadas o a joloteras, medio patadas en el paladar, una pamba con picayelo, para que abras los ojos. Pero como somos tan egoístas, no lo vemos. Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios. Entonces, entiéndanlo bien, ellos no nos apartan, somos nosotros que nos apartamos. El amor de Dios es permanente, es fiel. Nosotros nos apartamos. Pero si nosotros somos fieles, nada de esto podrá vencernos. No quiere decir que no dolerá, dolerá mucho. Pasaremos por sufrimientos, sacrificios, pérdidas, de todo. Pero nada de esto me apartará por aquel que me ha amado. Poderoso, poderoso es aquel que se sabe amado por Dios. Es el poder más grande que el ser humano pueda tener. Si un hombre enamorado es capaz de bañarse, trabajar, cosa que la mamá no logra hacer con el hijo, baña, te arregla. Se enamora y no se separa del espejo y se arregla y quién sabe qué. ¿Para qué? Para agradarle a la novia. Cuanto más nosotros, sabiéndonos amados por el único Dios verdadero, no seremos poderosos, no seremos capaces de experimentar y de vivir su gloria, su bendición. Y termino rápidamente ya para no prolongarme mucho. Cuando a Jesús varias veces lo quisieron matar, incluso, vete de aquí porque te quieren matar, Herodes. Dígale a ese zorro que... O sea, había momentos en donde el Señor sí salía y otras veces se enfrentaba. ¿Qué era lo que lo determinaba? El Espíritu Santo que lo guiaba. Era el Espíritu Santo que le manifestaba. Y con esa autoridad y poder denunciaba. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces he querido acobijarte como una gallina a sus polluelos? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado, te ha querido acobijar? Y tú en tu rebeldía, en tu pecado, en tu inestabilidad, en que en unas cosas sí y en otras no. O sea, es una llamada de atención porque no sabes el día ni la hora cuando te va a tocar morir, cuando te va a tocar. ¿Sí? Dice, así pues será abandonada la casa de ustedes. ¿Por qué? Porque Jerusalén supuestamente debía de acobijar. Jerusalén ahora, pues es también, cada uno de nosotros es la iglesia, es tu casa, que debe de acobijar a los hijos de Dios. Pero si no lo hacemos, hay de nosotros, hay de nosotros. Preparemos nuestro corazón, mañana celebramos a todos los santos que no están canonizados, pero que ya están en la presencia de Dios. La iglesia triunfante. El sábado celebramos y pedimos por toda la iglesia purgante. Ellos interceden por la iglesia militante, que somos nosotros. El sábado, el sábado, el sábado, el sábado, no es obligatorio, pero es parte de esta tradición. Yo los invito a que hagamos un momento de silencio. Meditemos en esta palabra proclamada, predicada. Les hago dos preguntas. ¿Qué te dijo a ti hoy la palabra de Dios? A ti como joven, como adulto, como enfermo, como sano, casado, soltero, juntado, divorciado, lo que sea, con problemas, sin problemas. ¿Qué te dijo a ti en tu situación hoy la palabra de Dios? ¿Y qué te hace decir esta palabra? ¿A qué te invita? ¿A qué te cuestiona? ¿A qué te compromete? En silencio unos momentos.